Por arriba, por abajo, tira, 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 t Son plaza cero, voy a ser coordinado Que sólo story, story, story Que sólo canare, canare, canare Mezcino su un balcón, un balcón, un balcone 뜨on Por arriba, por abajo, tira tira, tira Tira, tira 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 Por arriba, por abajo, tira, tira, tira 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas, no me guste más Se me guste más I guste más Me guste más, me guste más 1, 2, 3, KIKIN ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!